Y vamos levantando las manos, y vamos levantando las manos, porque el hipo es mi cultura, rabe es mi locura, rabe es la cura para todas mis penurias, y por mi cultura, rabe es mi locura. Celebramos el Día de la Biodiversidad. La lucha contra el tráfico de vida silvestre es una prioridad actualmente a nivel global por la amenaza que representa especies tan emblemáticas como nuestro jaguar, que es la especie que más impactada se ha visto en nuestra región andina amazónica por el tráfico de vida silvestre, y el rol de las Fuerzas del Orden como POFOMA en controlar esta gran amenaza es crítico. Uno de los principales socios de WCS es justamente POFOMA, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, y en conmemoración a este día, hoy vamos a entregar este equipamiento para la ambulancia de POFOMA, y en sumas también para dar atención primaria a los animales silvestres rescatados del tráfico ilegal, y también obviamente para inaugurar los murales del artista White House, con temática del combate ilegal de la zona silvestre en las instalaciones muy lindas de POFOMA aquí en la Plaza Baró. Y esperamos que esta batalla que nuestra generación, yo creo, ha perdido, la generación futura la pueda ganar. Así que adelante los jóvenes y adelante justamente POFOMA y todo el trabajo que están haciendo para Bolivia y para la naturaleza. Nos llena de orgullo apoyar la gran labor que hacen organizaciones como POFOMA a través de organizaciones como WCS, con financiamiento de la iniciativa Darwin y IWT Challenge Fund del gobierno británico. Es a través de estos fondos que estamos trabajando para apoyar medios de vida sostenibles con los bosques para comunidades indígenas en la Chiquitanía, por ejemplo, y proteger a algunas de las especies más emblemáticas y amenazadas de Bolivia, como la Paraba Frente Roja y, por supuesto, el Jaguar. Nuestro trabajo se enmarca más que todo, en más que ilustrar un animal, mostrar el sentir, la esencia y generar eso. Y más que todo, generar una conexión a través de la mirada. En mi experiencia personal, yo soy descendiente por parte de mi padre del Parque Madidi y por parte de mi madre del Parque Eduardo Arof. Entonces, he visto en estos años de vida la desaparición justamente de estas especies. Porque Bolivia es un país rico en flora y fauna. Con ello, se busca que la especie humana sea capaz de vivir en un mundo mucho más sostenible, con mayor justicia y equidad. Por ello, este día sirve para visualizar esas necesidades y poderlos compartir, sobre todo con los jóvenes, para que puedan liderar acciones en un futuro a favor de la conservación de la diversidad biológica. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acadean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Soy la Alhuatre y vengo respaldada con el flow de mi familia, Boliganga Cruz Bolivia, desde la capital cósmica de América del Sur. Mi suelo de revolución, cuna de aguayos, trenzas y bolleras. Yo represento a la mujer valiente alceña, que nada la remete, que poco o nada le interesa, los prejuicios de la gente.